Dale un segundo más. Buenas, buenos días a todos, todas y todes. Estamos en el último webinar sobre desinformación que organiza Wikimedia Argentina, el Centro Cultural Ártica de Uruguay, Fundación Vía Libre, y a lo largo de estas tres webinars anteriores nos estuvieron acompañando Agencia Presentes y Red Especie, a quienes les agradecemos un montón acerca de, que nos estuvieron acompañando y contando acerca de cómo elaborar contenidos científicos, LGTBQ+, feministas, en este contexto de pandemia, donde hay tanta información dando vueltas, que no sabemos qué hacer con ella, donde no podemos salir a la calle para chequear si algo sucedió o no sucedió, entonces nuestro anexo con la realidad es básicamente estar conectados todavía frente a las pantallas. Hoy es el último webinar de esta serie, igual Wikimedia Argentina siga trabajando, siga haciendo webinars sobre determinadas temáticas. Hoy nos acompaña Luisina Ferrante, la encargada de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, que va a estar hablando sobre experiencias de trabajo para mejorar contenidos sobre derechos humanos en Wikipedia. Así que gracias Luli por acompañarnos y te damos la palabra. Bien. Gracias Gisju y gracias Mau por estar ahí también, Mau, ayudando y acompañando. Bueno, buen día a todos, todas y todes. Como comentó Giselle, nuestra propuesta hoy era quizás hacer un cierre de, digamos, de esta serie de webinars vinculados a desinformación y el cierre pensando una propuesta específica vinculada a trabajar contenido sobre derechos humanos en la Wikipedia en español, que es la experiencia que recorre Wikiderechos Humanos y que ahora les voy a compartir. también viene relacionada con el hecho de los, las y les compañeros, compañeras y compañeras que tuvimos durante jueves y viernes, que desde sus propias experiencias y desde el rol de comunicadores y comunicadoras nos compartieron estrategias para, en algún punto, pensarnos en un contexto de infodemia y también pensamos en un contexto de infodemia desde diferentes comunidades que construyen información lo más fiable posible, lo más segura posible. En este sentido, esta propuesta de pensar, esta experiencia de Wikiderechos Humanos viene relacionada con pensar en particular el rol de Wikipedia en este contexto. Siempre hay que pensar el rol de Wikipedia porque me parece que es una plataforma que, digamos, que si bien no está pensada como medio de comunicación, cada vez identificamos más que en relación a conflictos actuales o situaciones actuales, digamos, de mucha información en juego, Wikipedia es un territorio digital al cual muchísimas personas acceden en primer lugar para constatar o corroborar o buscar o ampliar o acercarse a determinada información. Entonces, pienso que es importante entender cómo pensamos nosotros el rol de Wikipedia desde una experiencia particular que tiene que ver con editar contenido vinculado a derechos humanos en nuestro país y también a nivel regional. Voy a compartir la pantalla, espero que se pueda ver bien. ¿Giyu, se ve bien? Perfecto. Genial, ahí inicio presentación. Bueno, como veníamos charlando, la propuesta tiene, digamos, esta instancia de repensarnos también desde Wikimedia Argentina en una situación global en donde estamos muchos y muchas quienes tenemos acceso a internet dentro de todo lo bastante durante el día, accediendo a información, nos llegan contenidos por WhatsApp, nos llegan contenidos por Twitter, por todos lados. Es decir, Wikipedia es súper visitada en este sentido. Entonces, también conocer un poco cómo nosotros nos veníamos planteando desde el proyecto Wiki Derechos Humanos la experiencia de editar contenido en Wikipedia con una perspectiva de derechos humanos. Yo sé que quizás hay muchas personas participando del webinar que, digamos, quizás se acercan por primera vez a las experiencias que Wikimedia Argentina viene desarrollando. Hay muchas que ya nos conocen y voy a ser lo más breve posible en esto, pero no quería dejar de darnos un marco institucional porque siempre está bueno estas instancias para seguir expandiéndonos. Como ya saben, los proyectos Wikimedia en nuestro país están, digamos, Wikimedia Argentina los representa y acompaña a diferentes instancias para que estos proyectos puedan ser desarrollados, ampliados, expandidos. Y no lo hace, digamos, desde un único lugar, sino que piensa tres programas específicos, tres líneas de trabajo estratégicas a partir de las cuales acercarse o acercar los proyectos Wikimedia a diferentes realidades, comunidades, situaciones, etc. Dentro de Wikimedia Argentina hay tres programas, el programa de Cultura y Conocimiento Abierto que coordina Shishu y en el cual también acompaña a Mau. El programa de Educación y Derechos Humanos que coordino yo y acompaña fuertemente a Florencia Guastavino. Y el programa de Comunidades que coordina Coti, pero que es un programa que se entrelaza con la comunidad en sí misma, con las comunidades en sí mismas que le dan fuerza a que los proyectos Wikimedia tengan una identidad en nuestro país también. Por eso es importante tener en cuenta esto al momento de, digamos, de entrar a explicar una experiencia como Wikiderechos Humanos. Que obviamente se alimenta, digamos, de profundizar en determinados proyectos Wiki porque, bueno, son los que más manejamos, los que entendemos que más funcionan en este contexto de trabajo desde Wikiderechos Humanos, pero que tienen que ver con la esencia de lo colaborativo en sí mismo. Es decir, la experiencia de trabajo dentro del movimiento Wikimedia siempre, o por lo menos siempre la pensamos de forma colaborativa, de a pares o de a muchos más, muchas más, muchas más, con una perspectiva de democratización del acceso y de creación de la información. Creemos que Wikipedia es un territorio súper potente en ese sentido y que las personas que se encuentran en los proyectos Wikimedia, pero particularmente en Wikipedia, que es donde más estamos desde el proyecto Wikiderechos Humanos, tienen una fuerte impronta en poder sostener esta necesidad y esta acción y ejercicio de democratizar el acceso y la creación de información. Y, por otro lado, vinculado, obviamente, a todo lo que vinieron hablando tanto Nadia y Nicolás de la red de especie, o Maru y Anita de la experiencia de presentes, también consideramos que el conocimiento libre es un derecho humano y que la construcción de nuestra propia historia, desde nuestros propios contextos, en sí mismo es un ejercicio de memoria, visibilización y divulgación, digamos, de nuestra memoria histórica. Por eso, siempre, cuando hablamos de Wikiderechos Humanos, desde que inició en el año 2016, con otro nombre que luego se unió a esta gran familia de Wikiderechos Humanos, pensamos la propuesta desde una noción de construir memoria en territorios digitales. Porque también tiene, no quiere decir que antes no se hacía, sino que nosotros, nosotras desde Wikimedia Argentina y con Wikiderechos Humanos, tomamos un poco el rol de, digamos, de permitir que a través de un proyecto se piense esa idea de la construcción de memoria en territorios digitales y en un territorio en particular que es Wikipedia y en muchos otros que alimentan Wikipedia, como particularmente Wikimedia Commons, que también nos ayudan a construir estas memorias que hacen a las memorias de nuestras comunidades también. Así como para comentarles un poco cómo surge Wikiderechos Humanos y la experiencia en sí misma, quiero aclarar que es un proyecto súper dinámico, que no es un proyecto estático, sino que es un proyecto que se va resignificando y que va teniendo cada vez más aliados y aliadas y, digamos, y va expandiéndose porque el, digamos, el corazón del proyecto tiene que ver con eso, con que es una experiencia que se piensa en tiempo real y que en algún punto respondiendo también a una necesidad, digamos, de pensar Wikipedia y también pensar los proyectos Wikimedia como territorios en los cuales nosotros tenemos agencia y nuestra historia a través de nosotres también la tiene. Entonces, en general, Wikiderechos Humanos es un proyecto que inicia en el año 2016, propiamente dicho en marzo del 2016, para el 40 aniversario del golpe de Estado. Empezó siendo Wikilesa, quizás muchos de quienes están escuchando lo conocieron como Wikilesa, porque empezó siendo una propuesta que surgió desde Wikimedia Argentina, súper localizada en la experiencia, en el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país, es una experiencia que llevamos a cabo y que coordinamos con Maru, con Maru y Eugenia Ludeña, desde el inicio. Y también se unieron, digamos, dos mundos en ese contexto de marzo del 2016 que tenían que ver con, bueno, actualizar contenido que identificábamos que en Wikipedia necesitaba ser mejorado y sobre todo actualizado en relación a las causas judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y también en un contexto en donde el acceso a la información sobre estas temáticas, el acceso a la información pública, a las políticas públicas de memoria, tenían o se comenzaba a oler cierto retroceso en el acceso a esa información. Entonces, por ejemplo, InfoJus, el medio judicial que más información compartía de forma más divulgadora, si se quiere, no tanto con un duro formato jurídico, que a veces es medio complejo de entender, si no venimos de, digamos, de esos palos. InfoJus había sido cerrado, entonces había mucha información que considerábamos que podía seguir actualizándose con la cantidad de fuentes diversas que existen y existían en ese momento sobre los juicios de lesa en Wikipedia. Entonces, Wikileza arranca con ese objetivo. Obviamente que arrancó en La Plata, en la Universidad de La Plata, fue la primera experiencia que hicimos y fue en coordinación con el espacio de memoria y derechos humanos que está acá en Capital Federal, el ex centro clandestino de detención, ex ESMA. Y coordinamos también con la Facultad de Periodismo de La Plata, en donde también ahí hay algo que me importa hacer mucho hincapié, que desde el principio, bueno, también obviamente nuestra alianza con Maru, pero desde el principio el periodismo, los y las comunicadores, fueron aliados claves en este proyecto. ¿Por qué? Porque se unieron, digamos, dos campos de acción importantes, quienes estábamos trabajando en compartir una herramienta como Wikipedia y explicar cómo utilizarla en los talleres que muchas personas han participado y las personas que construyen información, que hacen periodismo de investigación y, digamos, y particularmente hacen periodismo de investigación vinculado a la temática de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Entonces, así arranca Wikileza y así es como la base de Wiki Derechos Humanos. Durante el 2016 y 2017 continuamos trabajando a nivel local y en el 2018 tuvimos la oportunidad de expandir el proyecto a lo que se conoce como Wiki Derechos Humanos, que ahí cambia el nombre principalmente porque pasamos a hablar de editar contenido sobre crímenes contra la humanidad y otros temas vinculados a derechos humanos a nivel regional, donde esa humanidad no es un concepto que quizás esté tan presente como está presente en Argentina. Entonces, para poder hacerlo lo más inclusivo posible, pensamos en esta lógica de Wiki Derechos Humanos y fue un proyecto que fue financiado específicamente por una propuesta presentada a Open Society y llegamos a cubrir esta experiencia en 7 países de América Latina que no podía ser posible la experiencia sin la articulación con los capítulos de Wikimedia a nivel local en esos países. Y eso es súper importante porque pudimos estar en México, pudimos estar en Chile, pudimos estar en Venezuela, pudimos estar en Uruguay, bueno, obviamente en Argentina, en Paraguay, y siempre articulando con las comunidades de Wikimedia locales, en Colombia también, que fue el último que se sumó a este grupo de países, que nos permitió también pensar el contexto de las violaciones a los derechos humanos en cada país en particular y con lo que cada contexto demanda al momento de tener que pensar una experiencia, un proyecto como este. Y por último, en 2019, se abrió una línea dentro de Wiki Derechos Humanos que ahí también, obviamente, presentes, participó de forma directa, que fue presentar el proyecto Wiki Derechos Humanos LGBT a la Embajada de Canadá, en donde también logramos financiar una experiencia de trabajo sobre géneros y diversidad sexual, en donde principalmente puntualizamos el proyecto en Argentina y en Paraguay. Entonces, en este sentido, es importante ver esta línea de tiempo, no puedo pecar de mi nivel de historia, historización de la vida, pero esta línea de tiempo que muestra cómo se fue formando esta experiencia de trabajo que sigue, digamos, en ese curso. Por eso hablo, planteé esta cuestión de pensar un proyecto súper dinámico. ¿Hasta acá vamos bien, Shiju? Sí, perfecto. Genial, me voy a tomar un mate, perdón. No, no, no pasa nada. Bien, ¿con quiénes trabajamos? El proyecto Wiki Derechos Humanos, aparte de pensar cómo inicia y sus diferentes instancias, también desde un principio, como yo mencioné, necesitó de articular con actores claves, que son los actores que son referentes en lo que es, en principio, el proceso de memoria y verdad y justicia en nuestro país, que fue como la primera línea de trabajo que llevamos a cabo, y luego, a nivel regional, poder, digamos, mapear junto a las organizaciones de Wikimedia a nivel local, qué actores eran, digamos, los más necesarios para poder llevar una actividad de este tipo en cada país que nos proponíamos. Entonces, obviamente contamos con el apoyo en Argentina, que primero me sitúo en Argentina, después voy a mencionar algunos detalles de lo que fue a nivel regional. En Argentina contamos con el apoyo de referentes en la temática a nivel investigación, a nivel periodismo de investigación, a nivel académico, y obviamente con expertos y expertas vinculados directamente al proceso de justicia. Con esto hablo de aportes de la Secretaría de Derechos Humanos, de programas específicos dentro de la Secretaría que llevaban a cabo, sobre todo, las querellas para las causas, también aportes, digamos, de comunicación con las fiscalías. Es decir, en ese sentido, el territorio Wiki estaba conectándose con otros territorios súper diferentes en la forma de construir la información que, para mí, digamos, potenció muchísimo la experiencia. Y, obviamente, dentro de lo que fue nuestra experiencia, a nivel local, articulamos desde el inicio con Abuelas de Plaza de Mayo, con el Parque de la Memoria, donde se aloja el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Hemos articulado con el CELS, con la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que es, digamos, el paraguas institucional de muchísimos sitios de memoria que hay acá en nuestro país, en donde hicimos muchísimas actividades, muchísimas jornadas de trabajo, que eso también creo que es súper importante. Que lo voy a mencionar después, pero lo simbólico de editar en sitios de memoria da un entorno y un contexto de política pública de memoria o de ejercicio de la memoria es súper importante. O sea, construir información y ejercer el acceso a la información libre y la creación de contenido libre en un sitio de memoria que fue recuperado por las comunidades para poder contar nuestra historia, me parece que es como el combo perfecto en un punto. A nivel regional, hemos participado, hemos estado en muchos países, en Uruguay, por ejemplo, hicimos directamente las actividades con Wikimedia Uruguay, pero también en alianza con el Instituto Nacional, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que también fue un centro de detención clandestino durante la dictadura en Uruguay. Trabajamos con el IPPDH, que arma la red a nivel MERCOSUR, el Museo de Memoria Histórica de Colombia, Amnistía Argentina, pero también hemos trabajado con Amnistía Chile. Y bueno, y más recientemente, algo que fue, digamos, algo que no solamente surgió a Wikimedia Argentina, sino que terminó también de plantear la necesidad de repensar los proyectos Wikimedia en esta propuesta de trabajar derechos humanos, que fue el convenio con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que eso nos permitió, digamos, ampliar y profundizar aún mucho más una alianza con una institución clave en el sistema universal de los derechos humanos. Y por último, nuestros aliados de siempre, las universidades. En todas las experiencias que hicimos desde Wikiderechos Humanos, las universidades fueron aliadas claves, los centros de investigación dentro de las universidades, sobre todo las facultades de periodismo fueron aliadas claves en este contexto. Y ahí sigue habiendo, digamos, este vínculo entre periodistas y comunicadores que piensan también, que se acercan a Wikipedia, que entienden cómo funciona Wikipedia y logran, digamos, ver ese vínculo súper necesario que hay entre la comunicación y Wikipedia para también poder pensar la importancia del acceso y la construcción de información desde el conocimiento libre. Puntualmente, las experiencias en sí mismas fueron desarrolladas desde el principio trabajando especialmente con la edición de contenido en Wikipedia y liberando imágenes en Wikimedia Commons. Esto lo aclaro porque hay muchas personas que saben que los proyectos Wikimedia son un montón, son casi, creo que son 14, si no me equivoco, siempre puedo pifiarle en el número, pero a nosotras desde lo que era la propuesta de Wikiderechos Humanos como a diferencia de otras experiencias la mayoría de las personas que se acercaban a editar en las actividades de Wikiderechos Humanos eran personas que nunca antes habían editado en Wikipedia, se daba como también esta doble necesidad de primero explicar cómo se usa Wikipedia, qué es Wikipedia, qué hay detrás de Wikipedia, qué es esa cuestión también que tiene que ver con legitimar el uso de Wikipedia en esta experiencia y sobre todo en espacios educativos o de investigación, etcétera, y también la importancia de las imágenes que es algo en lo que voy a detenerme en dos filminas más que tiene que ver con filminas, parezco Alberto, en dos presentaciones más que tiene que ver con Wikimedia Commons, la importancia de liberar imágenes en Wikimedia Commons del contexto de los derechos humanos en nuestros países y también concientizar y sensibilizar sobre la acción de ir a la calle, de salir a la calle, de sacar fotos, de registrar, de documentar y de liberar sobre todas las cosas y de, a su vez, ilustrar contenido en Wikipedia. Entonces, estos fueron los dos proyectos Wiki en los cuales nos centramos. Y la estrategia de trabajo es, digamos, bastante sencilla en el sentido de que no requiere, digamos, una gran logística si las voluntades obviamente están para llevarlo a cabo. La logística se requiere cuando hablamos de regionalizar el proyecto que implicó viajar a estos siete países, pero igualmente fluyó súper bien porque había un interés súper genuino de tanto de los capítulos Wikimedia como de las organizaciones que se sumaron y de las instituciones que nos albergaron, entre comillas, que hizo que funcione como si estuviésemos en casa. Esa es la realidad. Y también porque había un compromiso con el hecho de hacerlo que era súper importante. Llevamos adelante diferentes encuentros de capacitaciones que en principio empieza como, yo lo digo que es como una mamushka al revés, o sea, de lo más chiquito a lo más grande y lo más chiquito tiene que ver con identificar quiénes, digamos, son los actores o los organismos e instituciones que participaríamos de llevar a cabo la actividad y se define la temática en sí misma. O sea, hablamos de Wiki Derechos Humanos pero hablar de derechos humanos es súper amplio. Entonces, siempre hacemos un recorte específico en la temática que vamos a trabajar que eso lo voy a especificar más adelante. Ese recorte tiene que ver con el nivel, con el contexto en el cual estamos editando, con las personas que se acercan a editar, es decir, si se acerca a un equipo de investigación sobre periodistas detenidos desaparecidos durante la última editora cívico-militar, bueno, se va a recortar probablemente el trabajo a los expertos y expertas que en principio van a estar participando de la actividad. Y luego se hace una capacitación a estas personas que son expertos y expertas que van a acompañar para convocar a un editatón o a un encuentro de edición más amplio. La Wiki Derechos Humanos suele tener en total dos jornadas de trabajo. Cuando vamos a otros países son dos jornadas juntas, es decir, vamos para estar dos días en la institución y trabajando con las personas que participan, cuando es acá más local, más cercano, quizás lo expandimos un poquito en el tiempo, en semanas o en un mes, por ejemplo, pero siempre intentamos que esté lo más cercano posible el proceso de capacitar a las personas y organismos que van a llevar a cabo la actividad con nosotras, de hacer la identificación de la temática y la investigación de fuentes y de cerrar con la editatón o editatona o el encuentro de edición que proponemos, ¿sí? Y eso es súper importante porque es una metodología de trabajo que nos sirvió. Al principio solo hacíamos un encuentro de edición y nos dimos cuenta que nos faltaban las capacitaciones previas que sumaban un montón a poder llegar más armados y armadas al encuentro de edición más público. Es decir, esta metodología de trabajo fue también algo que nos funcionó mucho a medida que íbamos haciendo las actividades y a medida que íbamos entendiendo que sumar actores de diferentes disciplinas y hacer una propuesta más transversal desde lo interdisciplinario realmente enriquecía muchísimo la calidad del contenido que se actualizaba y se mejoraba y se creaba en Wikipedia. Y por último, en el 2019 cuando nos salíamos públicamente con presentes porque la alianza siempre existe para hacer Wicked Humanos LGBT como presentes venía como ustedes ya escucharon viernes y lunes la experiencia de ellas de ellas presentes ya venía trabajando con periodistas y con activistas entonces lo que nos propusimos especialmente fue una serie de trabajos en Argentina en Santa Fe Tucumán y Buenos Aires y en Asunción porque esta también fue en Paraguay en donde los talleres eran para periodistas y para activistas específicamente de cómo se construye la información cómo se plantea la información vinculada a géneros y diversidad y luego de esos dos talleres específicos que había presentes se daba un taller sobre herramientas para editar contenido en Wikipedia es decir que se hacía como un cierre de los diferentes territorios en los que tanto periodistas como activistas pueden construir y actualizar y aportar en generar información así que eso fue como la última pata de Wiki Derechos Humanos por ejemplo Periodicas que es también una agencia un movimiento de noticias que se encuentran en Santa Fe fue una gran aliada en Santa Fe cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos porque tenía que ver con esto también periodismo activismo experiencias de trabajo en territorios súper súper territorializados para decirlo de alguna manera y la información valiosa que se podía sumar a Wikipedia desde esas experiencias acá es un poco de para bajar a números porque también tiene un sentido no solamente numérico y resultados sino de densidad del contenido y de expansión de la experiencia en total desde el 2016 hicimos 22 editatones específicas sobre derechos humanos en estas editatones están los 7 encuentros generados a nivel regional y después las que fuimos generando en Argentina en sitios de memoria particularmente en espacios de organismos en universidades se editaron este 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 número es un número para marzo una cantidad vinculada a 700 artículos editados y se crearon más de 250 artículos esto es súper importante porque los artículos que más se crearon fueron vinculados quizás más a sitios de memoria y a juicios en específico en el caso de Argentina y en el caso de a nivel regional también se tomó el modelo argentino no en cuanto a juicios pero sí en cuanto a los lugares de memoria a las políticas de memoria a los procesos de memoria más locales y también actuales eso es importante aclarar y el hecho de ampliar y de necesitar tantos actores involucrados en actores y actoras involucrados en en esta experiencia en este proyecto hizo que tengamos más de 25 contrapartes que han acompañado el proyecto desde diferentes formas lo siguen acompañando que eso es súper importante y digamos y siguen pensando Wiki Derechos Humanos como un proyecto aliado cuando se piensa en territorios digitales y eso creo que es un poco de alguna manera el objetivo que intentamos seguir sosteniendo que sea un gran aliado Wiki Derechos Humanos al pensar cómo construir información sobre estas temáticas en territorios digitales y obviamente particularmente en los proyectos Wikimedia y por último la cantidad de fotos que fueron liberadas vinculadas por la ciudadanía en general vinculadas a Derechos Humanos y esto es importante aclarar que es un filtro de información que no hice yo que me ayudó Constanza Verón que es la que lidera sobre todo las campañas para liberar imágenes pero muchas imágenes que se liberaron en campañas que llevó a cabo el programa de comunidades nos sirvieron directamente para ilustrar y mejorar contenido que luego se trabajaba en actividades de Wiki Derechos Humanos y ahí está un poco también la transversalización de los programas de Wikimedia Argentina que tienen como base una perspectiva de Derechos Humanos y una perspectiva de lo importante que son la ciudadanía en construir y democratizar esa información así que bueno me pareció importante también ponerlo porque hemos llevado a cabo un montón de campañas vinculadas a cubrir y a registrar y a documentar hay personas que están participando digamos escuchando este webinar que han sido agentes claves en esto entonces creo que es súper importante porque ilustrar un artículo cambia un montón cómo se lee esa información también yo acá elegí digamos dos campañas relativamente recientes que llevamos a cabo e imágenes que surgieron de esas campañas que son diferentes en el momento en el que éramos libres y podíamos salir a las calles a luchar por nuestros derechos y la campaña que lideró el programa de comunidad vinculada que sigue liderando vinculada a generar contenido y a profundizar en cuanto tanto a las imágenes como a la información de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina que obviamente de los primeros encuentros que comenzaron en la década del 80 hay muy poca información hay muy poca fotos también liberadas y de los encuentros más recientes hay mucho más contenido liberado y eso digamos ha de alguna manera registrado no solo información en Wikipedia sino también que las imágenes que fueron liberadas han sido utilizadas en medios de comunicación y eso es súper importante son imágenes libres que se ponen a disposición de cualquier persona que quiera utilizarlas y por otro lado la imagen que liberó Titi en el marco de la campaña Construimos Memoria que fue el último 24 de marzo que no pudimos estar en las calles obviamente por una cuestión lógica pero desde Wikimedia Argentina y con nuestras comunidades fotógrafos y fotógrafas pensamos una campaña que pueda dar cuenta en Wikimedia Commons y con imágenes liberadas como la sociedad se propuso estar presentes y ejercer la memoria y la verdad la justicia un 24 de marzo que es una fecha súper importante para muchos y muchas entonces sumándonos a la campaña de abuelas de Plaza de Mayo acompañamos esta campaña Construimos Memoria en una campaña mucho más amplia que tenía que ver con Marchemos en Internet y creo que si bien son de dos contextos diferentes el objetivo sigue siendo el mismo el poder ilustrar poder generar contenido libre de experiencias de la sociedad civil en contextos en donde se marcha en donde se demanda en donde también nuestros cuerpos están cubriendo eso por eso me parecía importante traerlo también y por último creo que vamos bien yo lo que hice fue elegir una serie de artículos que estuvimos trabajando voy a dejar de compartir extendidamente esta esta presentación que puedo compartir los artículos yo hice una selección de una serie de artículos o sea dijimos que hay como 700 artículos que estuvimos editando a lo largo de Wikiderechos Humanos pero principalmente me parecía importante poder presentar los artículos que trabajamos desde diferentes experiencias pero con la propuesta que hace el proyecto que tiene que ver con trabajar desde territorios específicos simbólicos y con actores y contrapartes claves en este momento y en ese momento también yo elegí el artículo del cementerio de Avellaneda que fue uno de los primeros artículos que fueron editados lo voy a poner acá Shishu se ve se ve se ve todo si además lo estamos compartiendo en el chat también genial el artículo del cementerio de Avellaneda fue un artículo que se creó en marzo no julio del 2016 aproximadamente si mi memoria no falla que tiene que ver con se hizo en el marco de una Wikileza sobre que estaba contextualizada en lo que había sido el terrorismo de Estado en Avellaneda digamos en un proceso específico de digamos de persecución sistemática por las fuerzas de seguridad y no existía el artículo del cementerio de Avellaneda en Wikipedia y lo que se identificaba era que es un cementerio súper importante en lo que representa la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos porque en el cementerio de Avellaneda existió una fosa común donde el sector 134 que después digamos fue señalizado que da cuenta del rol que jugó ese cementerio durante el terrorismo de Estado entonces para poder generar la información no solamente se pensó el artículo en el contexto del terrorismo sino también en el contexto de haber sido uno de los de haber sido el primer cementerio que se creó a fines del siglo XIX en el municipio de Avellaneda en el partido de Avellaneda luego también el rol que jugó sobre todo con la investigación y con las exhumaciones que llevaron a cabo los el equipo argentino de antropología forense que en el 84 empieza con ese proceso y es uno digamos de los procesos más importantes que el equipo argentino de antropología forense tiene en relación a la búsqueda o fue uno de los más emblemáticos en ese momento y luego la señalización del cementerio como un lugar de memoria fíjense la imagen que tiene es una imagen de la entrada del cementerio es una imagen liberada digamos para poder ilustrar este artículo y luego de presentar lo más duro vinculado a sus orígenes y al terrorismo de estado también el artículo hace referencia a las personalidades que están sepultadas en el cementerio como para que ustedes puedan ver digamos también cómo se estructura el artículo en esa wikileza lo que nos importaba era poder visibilizar la historia del cementerio vinculada a la exhumación de los cuerpos pero también el cementerio tenía una historia más allá de eso que era importante poder expresarla y contarla de manera como el formato wiki lo plantea en wikipedia entonces también me parecía importante poder ver como todo ese proceso de cómo se construye la información y cómo se intenta visibilizar el contenido que en principio movilizaba a la persona a crear este artículo y cómo el artículo se fue armando y van a ver que es un artículo que tiene diferentes referencias que en este sentido me parece súper importante tenerlas en cuenta pues son referencias que dan cuenta del reporte anual de LEAF del informe del CELS de sitios de periodismo en general digamos bien diversos con diferentes coberturas ¿sí? que se hacen sobre el hecho en particular y eso también es lo importante de cómo se construye la información en wikipedia no es lo mismo que escribir una nota periodística escribir un artículo en wikipedia entonces hay todo un proceso que en las capacitaciones nosotros y nosotras generamos para poder darle el formato wiki a artículos que vienen siendo pensados por personas que quizás escribieron una nota periodística o hicieron un informe periodístico o una investigación al respecto pero que tienen que hacer el ejercicio de poder pasar esa información a un artículo de wikipedia y ahí se da ese contexto en donde se enriquece muchísimo digamos el proceso de construcción de la información con tantos actores e interdisciplinario que propone el proyecto wiki derechos humanos el otro artículo que me parecía interesante mostrar es el juicio de plan cóndor pero me parece importante porque es un artículo que se comenzó creando en una wikiles en el IPPDH y que luego lo seguimos editando hasta el año pasado en Paraguay cuando fuimos a trabajar con con el lo que fue la comisión de la verdad de de Paraguay que terminaron liberando el informe que la comisión realizó en en Paraguay y que también sirvió como referencia para este artículo y es un artículo que comienza en un proyecto en una propuesta wikilesa y se sigue ampliando en todo el proyecto wikiderechos humanos porque obviamente es un juicio que que da cuenta de la coordinación del plan cóndor a nivel regional y el rol que tuvieron las dictaduras en los diferentes países por eso todos los países que visitamos que fueron muchos vinculados al plan cóndor menos Bolivia que no pudimos ir y Brasil el resto estuvimos entonces se pudo desde sus contextos generar contenido y actualizar el artículo vinculado a cada contexto en particular y van a ver que es la descripción del juicio puntualmente las querellas cómo fue digamos el rol de los testigos el rol de los archivos pertenecientes a diferentes entidades públicas en la región que también sirvieron como documentación de digamos de prueba en el proceso del juicio las personas condenadas y esto es súper importante porque ir a buscar esta información a un fallo es súper difícil no todo el mundo llega a leer el fallo entero ni la sentencia ni a entenderla como digamos de forma clara en este contexto el poder generar el listado de condenados y ver la información concreta la referencia en donde se puede seguir expandiendo ese contenido es súper importante porque Wikipedia es como ya lo dijimos muchas veces visitado por más de 30 millones de personas al día básicamente entonces cuando se busca información que esté la información clara referenciada y concreta es súper importante para lo que implica el proceso de memoria verdad y justicia también es parte de ese proceso y por último las referencias que son referencias que al igual que en el caso del cementerio Avellaneda tiene que ver con informes del CELS con noticias periodísticas con también con información vinculada a las comisiones de verdad y fíjense que en los enlaces externos se encuentra el tomo 8 no 7 liberado por la dirección general de verdad justicia y reparación del Paraguay que es la digamos la que ofició o la que tiene dentro de la dirección a la comisión que generó este informe que liberó también en Wikimedia Commons que Shishu y Mau acompañaron todo ese proceso pero digamos acá se ve de alguna manera cómo se entrelaza la importancia digamos el rol del conocimiento libre en estas políticas públicas de memoria digamos voy a frenar acá Shishu por si hay preguntas para que me hagan tengo más información para compartir pero como Sony 41 quería saber Sí justo hay una pregunta acá que hace Julio y pregunta ¿qué categorías de Wikipedia entiendo que serán los artículos de Wikipedia se relacionan con Wiki de DHH si podés hablar un poquitito sobre qué tipo de artículos más generales fueron editando o cuáles serían los artículos a trabajar en ese contexto? Bien yo sigo compartiendo la pantalla así que les voy a compartir mientras estoy acá la página que es más sencillo y Shishu también puede compartirla en el chat ahí la comparto que en relación a lo que consulta Julio nosotros desde el 2018 grabamos una página que es esta que estoy mostrando que tiene digamos como propuesta identificar los tres ejes en los que trabajamos lesa humanidad LGBT y violaciones a los derechos humanos si vos entras a lesa humanidad vas a ver el listado de artículos que estuvimos trabajando durante todo el proyecto en general y los vamos actualizando y tenés el enlace al artículo esto está pensado principalmente para personas que no están vinculadas a Wikipedia de forma directa y empiezan a contactarse con nosotras desde nuestros talleres entonces directamente también podemos sugerimos determinadas mejoras que se le pueden hacer en cuanto a las categorías de Wikipedia en general nosotros no creamos categorías en Wikipedia del proyecto Wikiderechos Humanos sino que cuando se genera el contenido en particular y se trabaja sobre contenido específico intentamos por ejemplo para el caso de Avellaneda si se creó una categoría que tenía que ver con delitos de lesa humanidad en Avellaneda por ejemplo pero fue algo definido en ese momento en ese contexto con editores que estaban presentes ahí y Wikimedia Argentina y las personas que editaban pero en Wikipedia no generamos una categoría para Wikiderechos Humanos sí en Wikimedia Commons está la categoría de Wikiderechos Humanos en general donde se alberga toda la información que se vincula directamente con el proyecto y las campañas y las de fotos o sí de fotos particularmente llevan se categorizan puntualmente con el nombre de la campaña es decir Wikiderechos Humanos no tiene una categoría específica en Wikipedia en Common sí pero una cuestión de centralizar la información pero en Wikipedia intentamos que las categorías digamos se usen las categorías que existen que son muchísimas y si no existen se crean pero vinculadas al contexto sobre el contenido que estamos editando no sé si te respondí creo que que sí cualquier cosa Julio escribinos en el chat y te seguimos y seguimos rebotando la información podés continuar Luli bien genial entonces por digamos aparte digamos de estos dos artículos que yo presentaba también quería comentar el artículo de Ruth Alicia López Guizago que es uno de los últimos artículos que estuvimos trabajando en el proyecto Wiki Derechos Humanos que está vinculado principalmente con con lo que se relaciona a la la edición de contenidos sobre derechos humanos a nivel regional y que lo hicimos en Colombia en Medellín particularmente este febrero parece que fue hace un montón ya en este contexto pero fue en febrero que viajamos con Maru a cerrar un proyecto que veníamos desarrollando con la Universidad de Antioquia y con la organización Hacemos Memoria particularmente de Medellín en donde articulamos directamente con la capacitación que fuimos desarrollando en diferentes instancias con periodistas especializados en cubrir contenidos sobre conflicto armado en Colombia y sobre el proceso que se abrió post el acuerdo de paz del 2016 para poder capacitarlos a crear contenido en Wikipedia y mejorar contenido en Wikipedia vinculado a todo el contexto colombiano se intentó desde la propuesta Hacemos Memoria en Medellín y desde la Universidad en Tokia convocar a periodistas que ya estaban dentro de las redes de este organismo de diferentes contextos para poder generar información vinculada a cada contexto en particular y durante estas jornadas lo que se editó principalmente y se trabajó súper minuciosamente en esto tuvo que ver con la creación por ejemplo de perfiles de líderes sociales o lideresas sociales que fueron asesinadas después de la firma del acuerdo de paz que había un montón de información generada sobre ese proceso en particular y se buscó darle formato al artículo para crear el contenido en Wikipedia y también van a ver que la dinámica de fuentes que son utilizadas son muy parecidas a las fuentes que buscamos sostener en general en cualquier artículo de Wikipedia que proponemos mejorar y o actualizar que tienen que ver con notas periodísticas en estos casos hubieron procesos de justicia locales que también fueron utilizados como referencia y en particular en estos casos que son tan recientes también lo que se da cuenta es que las únicas fuentes que más nos sirven para poder sostener este contenido en Wikipedia son fuentes que vienen del mundo del periodismo de investigación porque quizás todavía no hay un proceso de justicia cerrado ni elevado a nivel regional como para tener informes específicos o por ejemplo investigaciones más de tipo académica que por ahí sí pueden existir o existen en los casos de lo que fue el plan cóndor a nivel regional por ejemplo entonces bueno también ahí se ve un poco la propuesta de editar contenido más actual que es lo que nos pasó por ejemplo acá en Colombia o el otro artículo que tenía para mostrarles era el de periodistas de a pie que es una organización mexicana ayer Maru mencionó a Marcela Turati que es una de las fundadoras de periodistas de a pie durante la wiki derechos humanos que hicimos en México en México DF que la temática estaba vinculada con desaparición forzada y particularmente desaparición forzada de periodistas se creó este artículo que es una organización súper importante a nivel mexicano pero también a nivel global e internacional es una organización referenta y sobre todo por la forma en la que se organiza internamente y se creó el artículo de la organización donde se se fue digamos puntualizando en las características de la organización y también en que mucho digamos en el rol que tienen los periodistas también en poder hacer un registro digamos de toda esta información si ven también las referencias dan cuenta de investigaciones que también se hicieron sobre el rol de periodistas de a pie porque es una organización muy referente en este contexto en México pero fíjense que también las las referencias dan cuenta de una fuerte impronta de notas de periodismo de investigación para sostener diversas pero para poder sostener el contenido y también fue súper importante que se genere en un contexto de una de un wiki derechos humanos en México donde también tuvo una impronta diferente como en Colombia en Argentina en general nuestras actividades son actividades que se hacen abiertas es decir si bien se piensa una capacitación previa con los organismos que van a ayudarnos en la coordinación y se convoca directamente muchas veces a cátedras que van a participar etcétera la convocatoria se abre y puede participar la persona que quiera en el caso de México y de Colombia por ejemplo cuando lo pensamos se evaluó que sea una convocatoria cerrada bien direccionada con personas que estén trabajando la temática porque el contexto es diferente y porque el contexto ameritó pensarlo de una manera diferente y también porque estábamos editando contenido muy vinculado a un conflicto actual que eso también requirió de poder evaluar de qué manera hacerlo y de qué manera también no difundirlo digamos que eso tiene que ver con quizás el cuidado que es importante darle a este tipo de proyectos a diferencia por ejemplo de la experiencia en Uruguay que fue masiva o sea creo que fue la wiki derechos humanos más grande tuvimos más de 60 personas participando en esa editatón si se quiere con una producción de contenido tremenda pero creo que también tiene que ver mucho en cómo se piensa el proyecto y la estrategia del proyecto para editar contenido de derechos humanos en Wikipedia de poder identificar bien en qué contexto estamos proponiendo a hacer esto y escuchar mucho a los actores que digamos que son referentes en esos territorios al momento de definir cómo se va a plantear la propuesta ¿sí? Bien hasta acá Shishu llegué Bueno buenísimo por ahora no hay más preguntas así que les decimos si quieren dejar alguna pregunta Luli te hago esta consulta para todas las personas que están en línea ¿hay alguna propuesta del trabajo desde Wikiderechos Humanos para trabajar en lo que queda de este aislamiento obligatorio algo que pueda hacer la ciudadanía a niveles generales y espacios de contacto? Sí bueno los espacios de contacto Wikimedia Argentina las redes de Wikimedia Argentina son las redes a partir de las cuales comunicamos los futuros encuentros de Wikiderechos Humanos en este contexto no hay ningún encuentro a nivel presencial que estemos llevando a cabo pero más que nada por una cuestión de la situación puntual sí seguimos actualizando la información en nuestra página web que es la que compartí que entiendo que Shishu también la compartió sí sí ahí la compartimos genial y lo que estamos intentando desde la cuarentena es poder coordinarnos directamente con instituciones que estén interesadas en implementar digamos la estrategia más virtual de talleres y de para ver cómo la llevamos a cabo que es lo que vamos a estar haciendo ahora en abril en coordinación con Constanza con la procuración que se encarga del sistema penitenciario en Argentina con todas las personas que investigan el contexto del sistema penitenciario dentro de la procuración y que comunican esa información estamos evaluando de armar unos talleres específicos para ellos para en algún momento cuando volvamos a la presencialidad que esperamos que sea pronto poder llevar a cabo el proyecto como nos proponemos acá hay algo que es importante hacer hincapié que tiene que ver con que es difícil pensar el proyecto Wiki Derechos Humanos en su totalidad virtual porque demanda digamos de una presencialidad súper importante entonces en ese sentido estamos como evaluando de qué manera podemos acompañar a quienes estaban interesados en sostener la propuesta en esta primera parte del año de forma virtual para después poder cerrarla de forma presencial bueno acá nos siguen diciendo bueno tienen la presentación pero para verla de vuelta así que decimos que pueden seguir viendo la presentación el video después y después compartimos la presentación y dicen que muy buenos los tutoriales más que nada para arrancar a editar dentro de Wikipedia entendemos que este tipo de proyectos se sostienen mucho sobre la presencialidad de estrechar vínculos espacios de confianza más por los temas que se tocan que no son tan no son para nada livianos y tiene una densidad teórica que tiene que haber como una una charla y un debate sobre cómo se va a divulgar esta información así que esperamos que se levante la cuarentena para poder seguir editando sobre estas cosas así que mil gracias Luisina mil gracias a todos todas y todos los que participaron de esta serie de webinars y nos acompañaron hasta el día de hoy la semana que viene estaremos enviando todos los videos estaremos mandando diferentes documentos que les pueden servir para seguir sumándose te agradezco muchísimo tu participación Luli y bueno esperemos verlos pronto en otras ediciones dale gracias hasta luego a todos un beso grande